Música Lo que se está poniendo, digamos, en contexto es las formas que tienen los varones de ser, de actuar, de moverse socialmente. Música Dependiendo del contexto regional, pues hay también masculinidades específicas. Hay masculinidades, digamos, que podríamos decir antioqueñas, santandereanas, costeñas, ¿sí? Y hoy podemos hablar de que en las nuevas generaciones tenemos unas masculinidades que son nuevas, que son resistentes, digamos, a esa idea de masculinidad hegemónica central y que quieren transformar ciertas formas de tener prácticas sociales. Por ejemplo, hoy podemos decir que hay varones que no les da pena llorar en público, no les da pena ser sensibles, tienen, digamos, características de cuidar a sus parejas, de cuidar a sus hijos, de paternar, etc. Música Por ejemplo, esa idea masculina de que tienen que ir en búsqueda de múltiples parejas, pues los pone en riesgo, por ejemplo, de sufrir enfermedades o infecciones de transmisión sexual, o también de enfrentarse a riesgos que ocurren, digamos, en la vida social, a los cuales no se enfrentarían si no estuvieran persiguiendo, digamos, esa masculinidad hegemónica. El cáncer de próstata, que es un cáncer, digamos, que epidemiológicamente es importante en la salud de los hombres, es un cáncer que se podría detectar tempranamente, y se podría detectar tempranamente con un examen que hace un médico general o un urólogo, que se llama el tacto rectal, pero para los hombres este examen es un examen que pone en duda su masculinidad. Entonces, los hombres no se están haciendo, por ejemplo, este examen, porque efectivamente los toca en esa idea de masculinidad, y eso hace que entonces no consulten, no se hagan el examen, y tengamos un problema, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, el cáncer de próstata no se está diagnosticando a tiempo y está afectando la salud de los hombres. Lo mismo. Lo mismo.